Hoy presentamos Soluciones, primera parte. Hoy, gran lanzamiento, Chipchombia, un sinnúmero de problemas y una sola solución, de los doctores Moure y de Francisco, prólogo de cerdo. Nos encontramos aquí reunidos para el desarrollo cognoscitivo y epistemológico de la hijuepuerca problemática chipchombiana. Estos dos protomachos han sido estigmatizados con el San Benito de que siempre dan a mostrar los problemas, pero nunca las soluciones. Pero hoy, en estos diez grandes volúmenes como mi gran barriga de mula y en este pequeño apéndice como mi diminuto más melo, se compilan las tesis que llevarán a este país al próximo milenio. Con ustedes los licenciados, pero no en filosofía, sino en varias empresas de televisión y radio. Los doctores Martín de Francisco y Santiago Moure. Pero cuáles doctores, si a estos les falta completar la primaria y leerse uno que otro libro. ¿Dónde habrá un grupo de señoras por aquí con las que pueda comentar quién se separó, quién se arreguntó, quién se mariqueó, pero no veo señoras? Orgullosamente presentamos hoy un compendio de los problemas que nos tienen sumidos en el atraso y la vergüenza. Palabras íntimamente ligadas al significado de ser chipchombiano. Lo que aquí se presenta es el resultado de años de estudio y de resentimiento por la mala pata y la pésima suerte de habernos ganado la lotería karmática que sentencia a 40 millones de alimañas y musarañas a vivir, si es que esto se le puede llamar vivir, en este lóbrego túnel que es este intestino conocido como chipchombia. Que no se diga más, cerdo, ábranos el primer volumen. Primer problema chipchombiano, la montaña. Este país es adornado por la cordillera de los Andes que al entrar a nuestro territorio se divide en el malnacido nudo ciego de los pastos en tres cordilleras. Que no son malas de por sí. En casi todos los países hay montaña. Lo malo fue que se nos ocurrió hacer las ciudades más importantes en semejantes sitios y recovecos inacequibles gracias a los designios de Papá Lindo. La montaña supone gran esfuerzo para los carros, para los semovientes y para las personas. Lo único bueno de la montaña es que estos patirrajados ciclistas han podido llevarse uno que otro triunfo aprovechando las berracas pendientes que brinda la orografía nacional. Pero ¿por qué hicieron las ciudades en las montañas? Uy, un momento, ¿no me van a ahondar en el tema de los burros? No sea burro, señor Cosa, no se nos adelante. El burro, maldita criatura engendrada en el averno, tiene todo un volumen aparte. ¡Odio los burros! Sin herir susceptibilidades, señor Cosa. Pero volvemos al tema de por qué se hicieron las ciudades en la montaña. Cuando llegaron los zampones colonizadores hispánicos, no podían soportar los calores infernales que brindaban nuestras costas, nuestras depresiones y las ciudades que en tierra adentro quedaban entre las depresiones, donde por supuesto no ventean. Entonces, buscando climas templados y fríos, estos abigeos de la conquista echaron río para arriba, montaña para arriba, manigua para arriba, mula para arriba y tranca para arriba, encontrando la bellísima sabana de Bogotá, donde establecieron la capital. Esto condenó al país al subdesarrollo más abyecto e ignominioso en el que estamos sumidos y estaremos sumidos por siempre jamás, a menos que se adopten las soluciones contempladas en este picolísimo libro. Porque nos aisló económica y culturalmente, nos convirtió en un tíbet, pero no espiritual, sino en un tíbet espiritualmente ratero, burócrata y atascado. Yo quiero invertir en este hermoso país. De verdad quiero importar productos, whisky y telas. Bueno, vamos, ¿y usted de dónde viene? De Edimburgo. He realizado un viaje de un mes para llegar acá. ¿Con quién puedo hablar para obtener las licencias de importación? Eso queda bastante lejos. Le toqué la capital. ¿Y dónde queda la capital? Queda como a 180 leguas de aquí. Me imagino que sobre la costa será un viaje de dos días no más. Pues se equivoca. Es casi tan largo como irá a Edimburgo otra vez. O tan largo como le va a quedar la lengua después de hacer semejante viaje tan trochado, hígalo, pero. Ah, no importa. Haré lo que sea por invertir en este paraíso. De mares, montañas y hermosa vegetación. ¡Qué belleza! Tenga cuidado con esos caimanes, mister. Ah, pero por favor, si a eso se le llama biodiversidad. Pero sobre todo, tenga cuidado con este lagarto que es bien bruto y bien metido. No importa. Como buen escocés, me debe lucir la pata de palo. Bueno, señor, vengo desde muy lejos para invertir en este país. Necesito que usted me apruebe una licencia para poder importar mercancías a este país, principalmente whisky y telas. ¿Y por dónde empieza a introducir la mercancía? Por Cartagena. Y perfecto, todo en regla. Aquí se le prueba sin ningún problema. ¡Ah! ¿No le pusieron el sello en la aduana de Cartagena? No, el funcionario me dijo que simplemente tenía que venir hasta acá. Ahora, pero no se me descontrole. Simplemente tiene que volver a Cartagena, que le pongan el sello y volver hasta acá. ¡Maldito país de obtusos mentales! ¡Este es el infierno! ¡Maldito clima! ¡Maldita gente! ¡Maldita biodiversidad! ¡Maldita geografía! ¿A quién se le ocurre hacer una capital en esas montañas? ¡Que se los coma el marrano! Además, si no hubiésemos hecho las ciudades en las montañas, no hubiéramos tenido el flagelo de la guerrilla. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué, Víctor Getota? ¿No ve que la guerrilla siempre busca vegetación tupida y montañas para poder esconderse? Si estuvieran en el plano, fuera muy fácil detectarlos. De hecho, la guerrilla siempre firma su correspondencia desde las montañas de Chipchombia, su madriguera natural. ¿Y la solución? No se nos adelante. Dejen la impaciencia, por favor. Ahora vamos al otro problema. Cerdo, por favor. ¿Cuál será la solución? Sería bueno tenerla. Es que ya no sé qué escribir en mi columna. Son unos santos de aguantarme tanta pendejada. Capítulo 2. La comida. Inciso 1. Nuestra carne dura. Este tema está íntimamente ligado al problema anterior, la montaña de carajo esa. Los dueños de vacas... Dirán los ganaderos. ¿Cuáles ganaderos? Ganaderos son los que crían las reces con técnica. Aquí lo que hay son simplemente dueños de vacas. Pues estos dueños de vacas ponen a pastar a las reces en potreros empinados, ¡por Dios! Su trasegar por la montaña tensiona sus músculos, lo que produce una de las carnes más duras del planeta y que requiere de machete o mataganado para cortarla, mismo utensilio que sirvió para matar el animal. Este es otro problema, la matanza del animal. En todo el mundo se minimiza el estrés del animal para morir. Por ejemplo, en las pampas argentinas, un gaucho le dispara a traición sin que la vaca lo vea, un balazo en medio del cacumen o los sesos del animal. De esta manera, la vaca nunca se tensiona y ofrece al gaucho el lomo más tierno que se pueda comer. El chichocarnicero, por su naturaleza chambona y matona, afila el mataganado, mientras la vaca lo ve al mismo tiempo que amenaza al animal. La vaca muerta de pánico tensiona músculos y tendones y suelta un almiscle que impregna la carne del sabor a miedo, del agrio y a veces amargo sabor de la muerte. Pero papá lindo sabe cómo hace las cosas. Ingerir estas duras carnes sería imposible si no se hubiese dotado al chip chombiano de unas mandíbulas bien poderosas. Capaces de desgarrar y de destazar de un solo tarascazo un marrano negro vivo de los basureros de nuestras inmundas ciudades. Esto hace del mordisco chip chombiano un arma temerosa. Capítulo 2. Inciso 2. El almuerzo ejecutivo o corriente. Este es el problema más serio y que más estudios requirió por parte de esta unidad investigativa de la problemática nacional. Uno no debe hablar mal de la comida. Es regalo de papá lindo, es sagrada, todo lo que quiera. Pero este tipo de almuerzo que ingiere el 80% de la población chip chombiana es una basofia, señores. Si el almuerzo corriente hay 200 pesitos, de principio hay garbancito, sopita de coñuel pesita, de seco tenemos arrocito pasteladito, sobre barriguita nerviosita, rica papita, plantarito y espagueti. ¿Pero cómo se le ocurre darle cuatro harinas a la gente? Papa, plátano, espagueti y arroz. Es que aquí a la gente le gusta quedar bien llenita, con ese estomaguito templado de caquita. ¿Ese puntico rojo encima del arroz moldeado en taza qué es? Es salsita de tomatito. Se le pone una pizquita para darle un poco de decoración. Es ornamentalmente bonito y de sabor sabrosito. No, ¿cuál sabrosito? Eso es lo más desagradable que hay. Yo lo primero que hago es meter una cucharadita para quitar esta maldita mancha roja y tirársela a los perros. Y si a uno no le gusta, diga usted, esta sobrebarriga llena de nervios, ¿qué hace? Se puede cambiar todito. La sobrebarriga por un huevito, el garmanzo por más arrocito, la papita por más platanito y el platanito por más papita. Eso sí no se da carne adicional y todo esto se pasa con el juguito de guayaba chiquitica. Ah, jugo de guayabita criolla. Chiquita la guayabita. No, chiquito el juguito. ¡Y calientico! Pero las consecuencias más catastróficas y funestas se ven luego de ingerir semejante aguamasa de carbohidratos. El oficinista o cagatintas nunca se recupera de esa variedad empastelada de harinas. Toda su energía corporal se concentra en los jugos gástricos que tratan de asimilar la explosiva mezcla. El camaján es entonces presa fácil del sopor, el sueño, la pereza y la molicia indígena. Toda la tarde se pierde la digestión que ocasionan gases orales, gases fecales y horas enteras perdidas en el baño donde en vez de cagatintas es todo un cagaguamasas. Miles de horas hombre, o de horas iguazo, o de horas oficinista muisca, se pierden al año en todos los avatares digestivos de las improductivas tardes chipchombianas. Y todavía los macroeconomistas se preguntan por qué no aumenta la productividad. Pero si esta gente está dormida, es que la pereza nos va a comer. Todo por culpa del maldito y desbalanceado almuerzo ejecutivo. Capítulo 2. Inciso 3. La gaseosa al clima en tierra fría. Este es un problema para un chipcha de tierra caliente como yo. No para Santiago que es un chipcha de tierra fría. Así que el señor Moure se va a retirar mientras expongo este problema. Vea señor, es que se me pinchó una llanta en este calor y en este mosquero. Tráigame una gaseosa bien fría que voy a gaseosear bien bueno. Yo como buen calentano espero que la gaseosa que me traigan venga bien fría. Entre 6 y 8 grados centígrados. Muy bien señor, la gaseosa viene lagrimeando. Veamos la temperatura. 6 grados centígrados. Mmm, perfecto señor Iguazo. Con permiso voy a gaseosear. ¿Vieron? Eructo pequeño. Porque la gaseosa fría produce un eructo elegante, corto y comedido. Ahora los invito a la capital mundial chipcha. ¡Tunja! Don Wilches, ¿me regala una gaseosa bien fría para esta sed? Me perdona señor, pero esta gaseosa está caliente. ¿Cuál caliente patrón? Eso está al clima, o sea, se está fría. No me crea tan tequendama, don Wilches. Que una ciudad sea fría no indica que un líquido lo esté. A ver, ¿a qué temperatura podemos estar aquí? A unos 15 grados, vea. 15 grados afuera. Pero en esta tienda caliente están haciendo por lo menos 30 grados. Por la evaporación que producen todos estos muiscas tomando cerveza y gaseosa caliente. Y haciendo ejercicio, o sea, jugando tejo sin quitarse la ruana. Estos berracos están echando candera y manteca. Señor, póngame atención. La gaseosa debe ser fría. Al clima nunca es fría. A menos que usted esté en Berjoján, en Siberia. O en Anchorage, Alaska. O en Reykavik, Islandia. Y todo por ahorrarse el bendito freezer que incluso no les cuesta nada porque las embotelladoras se los regalan. Don Wilches, denme una cerveza. Pero al clima, por favor. ¿Ven? Se los dije. El eructo de una bebida caliente es mucho más grotesco y mucho más putrido bajo abyecto porque a mayor temperatura, más volumen de dióxido de carbono. A mucha gente le parecerá banal, pero para mí, y creo que hablo en nombre de todos los calentanos, después de la guerrilla y el narcotráfico, el problema más grave de este país es este. La temperatura a la cual se sirven las bebidas. ¿Cuál es el remedio? Un vaso de hielo. Vaya y pídalo. ¿Y qué le traen? Un hielito miserable que se pierde en las fauces calientes de la gaseosa hirviente. Capítulo 2. La comida. Inciso 4. La empanada con arroz. La muisco metrópoli produce aberraciones iniguales. El secuestro exprés, la inseguridad, los huecos, pero esos son simplemente contratiempos anecdóticos al lado del tema que vamos a entrar a desarrollar. La demoníaca empanada con arroz. Leviatánica es esta maldita mixtura. Doña Esmeda, hágame el hijo de mi chica a favor de darme una empanada. ¿Bisturí? Bisturí. Uy, qué asco. Observen el arroz. Y es que el arroz no es malo per se. A mí me gusta el arroz y eso lo sabe todo mi público. Yo soy un arrofílico, pero el arroz no tiene nada que hacer en una empanada. Más grave aún. Es el motivo para introducir arroz en este envuelto primitivo, pero delicioso. El arroz proviene de las sobras de los malditos almuerzos ejecutivos y es introducido con el único objetivo de que haya más comida adentro y el quimbaya quede lleno hasta el guarguero. Porque para el chipchombiano, para el chipchomuisca o el muiscachipcha, lo importante no es degustar, lo importante es quedar bien lleno. Entre otras cosas porque en este país jamás se sabe cuándo va a ser la próxima comida. Problema 3. El vivismo y la sumisión. ¿Por qué este país es tan absurdo que conviven dos cosas tan opuestas como estas? Primero nos ocuparemos del vivismo, ¿Qué es esa tendencia del chipchombiano de primero yo, segundo yo y tercero yo? ¡Ay, juepucha! Me va a tocar esperar aquí como un imbécil. Número 195. Número 196. Perdón señor, pero yo tengo ese número. Me levanté a las 4 de la mañana para poder llegar acá y coger un buen puesto. ¿Qué tal esta vieja tan viva, ah? Por eso es que este país no va para ninguna parte. No, aquí nadie respeta es nada. A mí me atiende de primeras porque me atiende. ¿O cree que soy bobo? ¡No, no, no, no! En los países civilizados el promedio de vivos por metro cuadrado es mucho menor. En cambio aquí en Chipchombia es tan alto que como todos somos tan vivos terminamos siendo todos bobos. Porque nadie quiere quedar de último, nadie quiere hacer cola. Esto mismo lo vemos en el tráfico con la famosa guerra de los miserables centavos. Pero este pueblo, a pesar de ser vivo individualmente, es el más bobo colectivamente. Es un pueblo sumiso que agacha la cabeza ante las atrocidades que cometen sus gobiernos. Si en otro país se hubiesen presentado siquiera el 10% de las barbaridades que se presentan en nuestra querida Chipchombia, la gente se hubiera pronunciado de manera concluyente. Pero acá no ha pasado nada, no está pasando nada y nunca va a pasar nada. Demos un repaso a la historia. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja rata indígena. Abajo la oligarquía conservadora, abajo la oligarquía liberal. Esto es un crimen de Estado, vamos a tomarnos el poder. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No, yo qué me voy a refirar, dice que por la causa. Yo más bien voy a sacarme algo para llevarme para la casa. Y allí, con un aguacero, acabó la única revolución posible en este país del sagrado corazón y del sagrado ampón. Porque el espíritu de lucha común, el de arriesgar el pellejo por los demás, es tan débil que un simple aguacero vuelve jirones el débil ímpetu revolucionario. ¿Por qué esta sociedad de sabandijas es la más viva para las luchas individuales? Que no me quiten mi comida, que cuidado se me atraviesa, que yo me pedí primero, que si no me devolvés la mercancía te mato. Pero es la comunidad más débil para las luchas colectivas, que eso no es problema mío, que los secuestrados se las arreglen como puedan, que yo no tengo la culpa de que lo maten y que esa plata que se robaron no me importa porque yo no pago impuestos. Bueno, pero ¿dónde están las soluciones? Ya cállese, lagartillo horrible, aquí están, pero esto es para el final, que al paso que vamos va a ser en el próximo capítulo. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Y esto qué es, hola? Parece que al que le faltó la primaria y leerse uno que otro libro fue a usted, y escuche, porque todavía no llegamos a los problemas más graves. Cerdo, tráigame el libro más grande, el más gordo. Pero no se pierda la próxima semana lo grave que es la existencia de este reptil inmundo para la sociedad chipchombiana.